...operar la sobrecarga procesal que hace inmanejable cualquier gestión anterior, cualquier gestión judicial que quiera ser eficiente. La necesidad de una justicia predecible es hoy más que nunca un imperativo tanto para acercar la justicia al ciudadano como para asegurar el crecimiento económico en nuestro país. Y en ello juega un papel protagónico la Corte Suprema. Asimismo, este proyecto plantearemos que se incluya la posibilidad de rechazar a modo de certiorari todo asunto insubstancial o carente de trascendencia. Le pediremos al Congreso el apoyo que sea necesario para esta iniciativa. Otro proyecto que requiere nuestra atención es el otorgamiento a la sala plena de la Corte Suprema, a la Corte Suprema de Justicia, la potestad de presentar demanda de inconstitucionalidad. Por otro lado, conformaremos en breve plazo un equipo consistente de trabajo de producción legislativa y coordinación parlamentaria. Iniciaremos a tal efecto también un sinceramiento de plazos procesales. Los plazos procesales no deben ser letra muerta, vamos a revisarlos todos. La relación con la sobrecarga judicial es evidente, debe ser evitada con medidas administrativas y jurisdiccionales. Por supuesto que validaremos un plan de desarrollo institucional de mediano y largo plazo y así lo alinearemos con la agenda judicial ya estructurada por quienes me precedieron en este encargo. Estos documentos, por supuesto, tendrán que ser debatidos y aprobados por la sala plena del Poder Judicial a efecto de que no haya un nuevo comienzo con cada presidencia, sin que esto implique que los futuros presidentes no puedan realizar mejoras y marcar el énfasis personal que necesiten hacerlo. Y sobre las remuneraciones, una gran preocupación que no podemos soslayar es la referente a los ingresos de los magistrados, que debe estar a la altura de su importante función. Es fundamental continuar un diálogo firme y franco con el Poder Ejecutivo para que se cumpla lo relativo a las remuneraciones. Se ha avanzado en este tema y espero que los puntos de acuerdo se encuentren cerca. Nuestro reclamo se basa en el convencimiento técnico que una mejora efectiva de las remuneraciones va a traer consecuencias positivas para el rendimiento del sistema de justicia. El análisis costo-beneficio de las remuneraciones de los jueces no puede ser superficialmente patrimonial, pues los beneficios de eficiencia, calidad y nivel que se derivan de ello no son para nada despreciables si los medimos a corto plazo. Líneas de trabajo para el bienio 2013-2014. En gestión de calidad comenzaremos por enfrentar la situación crítica de la infraestructura física de la institución. Ninguna buena gestión es apreciada si tenemos que asistir a lugares inhóspitos, a covachas o a lugares que no son aptos para un trabajo limpio y honesto. Al día de hoy contamos mil trescientos veinticinco locales. Más allá de que las tres cuartas partes de ellos son propiedad de terceros o alquilados. Esto es preocupante porque además son poco funcionales y agraviantes a los usuarios y abogados. En su gran mayoría no se condicen con el servicio que prestan. Nuestra meta es edificar y habilitar juzgados a nivel nacional de primer orden, con un estilo uniforme y apropiado a la alta labor que cumplen. Funcionales con áreas mínimas de trabajo para facilitar el servicio, las condiciones de trabajo de personal y garantizando que estos locales cumplan su cometido. Promoveremos para ello la modificación del ámbito de aplicación de la ley 29.230 que impulsa la inversión pública regional y local con la participación del sector privado para que el Poder Judicial también sea beneficiario de esta ley. Daremos prioridad a la gestión de donaciones de las municipalidades, gobiernos regionales y así como la asignación de propiedades liquidadas actualmente administradas por la Superintendencia Nacional de Bienes del Estado. Por supuesto también que buscaremos la certificación ISO a todos los procedimientos administrativos del Poder Judicial para de esa manera acercar al Poder Judicial a los estándares internacionales de calidad. Mi gestión se provocará e impulsará la implementación de este sistema de calidad en todos los procedimientos que quepa. También fomentaremos los precedentes vinculantes bajo los criterios de que cada sala especializada de la Corte Suprema determinará las ejecutorias cuyos principios han de ser de obligatorio cumplimiento en todas las instancias judiciales. Esto tiene otra regla, una mayor reglamentación, sin embargo este es el principio básico. La publicidad de estas ejecutorias va a ser muy necesaria y a cargo del Consejo Ejecutivo. Fomentaremos la sistematización de toda la jurisprudencia de la Corte Suprema. Las sentencias asistemáticas y sólo casuísticas crean incertidumbre en la población y discusiones inútiles entre los miembros del foro. Por eso hay fundamento muchas veces para sostener que hay impredictibilidad. Optimizaremos el mecanismo de sistematización de la jurisprudencia y el buscador con que actualmente ya cuenta el Poder Judicial. Para ello contamos con el apoyo del Banco Mundial, con quien debemos ver adicionalmente la posibilidad de propiciar el análisis de jurisprudencia con las universidades incluso, de modo que sirva de retroalimentación para mejorar la educación. Como política de recursos humanos en mi gestión voy a poner especial énfasis en el establecimiento de una política laboral en pro del servidor o funcionario judicial, que permita su capacitación y mejora en condiciones laborales. Las líneas de trabajo básicas para esta política están en primer lugar fomentar una ley de carrera del servidor judicial que indique el proceso técnico de especialización que permita a estos servidores desarrollarse, aspirar a ascensos, conseguir mejoras en sus remuneraciones y de acuerdo a evaluaciones de desempeño. También estudiaremos un plan de mejoras para el personal, es decir, buscaremos organizar programas de salud al alcance de los trabajadores e incluso considerar la posibilidad de instrumentar un policlínico para todo nuestro personal. Además también buscaremos generar condiciones para facilitar crédito de vivienda y otra forma de bienestar para el personal. En cuanto al policlínico comenzaríamos por Lima, que es el 40% de la actividad judicial en todo el Perú. Por supuesto que también el Poder Judicial conoce perfectamente su ubicación en un país intercultural y milenario. Durante las dos últimas presidencias ha habido esfuerzos extraordinarios para potenciar la justicia de paz, así como la relación de nuestra institución con los mecanismos de justicia intercultural. Aspiramos a continuar con estos espacios de diálogo, así como definir aspectos básicos que surgen de este punto de conexión. Crearemos también un programa de lenguaje claro aplicable a todo el país, evitando de esa manera el lenguaje críptico e incomprensible que termina separando a los que saben comprender estos códigos de los que no lo saben. Y por lo general perjudica al ciudadano de a pie que cree estar inmerso en una trampa lingüística. En ese sentido vamos a promover acuerdos, no solamente con juristas, sino con la Academia Peranel de Lengua, para elaborar un programa en este sentido, en base a las experiencias llevadas en México y en España. Y por supuesto, en cuanto a la lucha contra la corrupción, el Poder Judicial, a través del subsistema anticorrupción, ha demostrado su firmeza en la condena de delitos contra la administración pública y con igual fortaleza y de manera articulada, asumimos la lucha de la corrupción interna. Fortaleceremos alianzas con los colegios de abogados a efectos que se haga control también sobre los miembros de la orden que incurren en hechos de corrupción. Apoyaremos campañas nacionales y por supuesto apoyaremos a la ex jefa... Como ex jefe de la ONMA voy a prestar mi mayor apoyo a quien me sucede la doctora Ana María Aranda, quien dispondrá de los medios y recursos necesarios para la consecución de su plan de gestión. En cuanto a la justicia o al Tribunal Constitucional, no debemos olvidar que cuando surge la idea de Estado, se confía en el Poder Judicial la tarea básica en términos de Montesquieu, de un poder del Estado mediador entre el Ejecutivo y el Legislativo. Aquí el Poder Judicial ha cumplido y cumple un papel trascendente y fundamental, pero que sin duda ha dado pie a lamentables desencuentros con la denominada justicia constitucional. Reconociendo la muy importante labor que viene realizando el Tribunal Constitucional, mi apuesta es por una relación de autocontención y diálogo jurídico. Y a ese respecto, y en ese ánimo, hago mía en la propuesta y preocupación del magistrado del Tribunal Constitucional, don Ernesto Álvarez, y de su actual presidente, sobre la urgencia de que el Congreso modifique el Código Procesal Constitucional para que los procesos de habeas corpus y amparo se resuelvan en última instancia en el Poder Judicial. Y desde aquí me comprometo a trabajar junto al Tribunal Constitucional y al Congreso de la República para que esta modificación pueda llevarse a cabo durante la próxima legislatura. Y en cuanto a la autonomía del Poder Judicial, también tengo que decir algo muy importante. Mi gestión se preocupará por aprovechar al máximo un presupuesto que ya viene aprobado para este año. La mejora en el gasto y la austeridad serán característica de mi gestión. La preocupación permanente de mi gestión será buscar el ahorro y el mejor gasto. Solicitaré, por supuesto, eventualmente incrementos para solventar nuevos proyectos que puedan presentarse. Procuraremos, en suma, ser eficientes en el gasto, eliminando lo superfluo, fortaleciendo lo importante. Estableciendo mecanismos de ejecución presupuestal por resultados. No tenemos reticencia alguna a este sistema, pues venimos gozando de ejecuciones al 100%. Bienvenido sea este sistema de ejecución presupuestal. En cuanto a la cooperación internacional, a quienes le debemos bastante, en un contexto donde nuestra institución define la agenda estratégica de apoyo, me disculpo en este caso por no poder mencionar individualmente a cada uno de los de la larga lista de cooperantes. Pero sí expreso mi deseo público y mi agradecimiento por la valiosa colaboración con los objetivos del Poder Judicial. Señores, y a manera de conclusión, quiero culminar expresando nuevamente mi agradecimiento a los señores jueces supremos por haber confiado en mi persona para ejercer la presidencia de la Corte Suprema. También quiero agradecer la presencia de cada uno de los asistentes a esta ceremonia, comenzando por el señor Presidente Constitucional de la República, por el señor Presidente del Congreso de la República también, porque su presencia hace evidente su compromiso con el Poder Judicial. Finalmente, quiero reiterar mi sólida convicción de que el norte de este bienio será la defensa estricta de la autonomía e independencia del Poder Judicial, la búsqueda de la eficiencia en el servicio judicial, el ejercicio de una función jurisdiccional medible y controlable, la promoción de instrumentos de gestión y transparencia, una línea de austeridad en nuestro trabajo y, sobre todo, una cuestión que, por no haberla mencionado, no deja de ser importante, el fomento de una ética laboral en nuestros magistrados que privilegie la atención del despacho por parte de los jueces. Antes que cualquier otra actividad, ceremonias, inventarios, invitaciones, actividades académicas, pasan a segundo lugar. Primero se atiende el despacho, en los horarios y en las fechas. No hay postergaciones, en eso voy a poner especial cuidado. Por otro lado, creo que la atención de los litigantes también tiene que ser mejorada, atención de litigantes y abogados.